de la palabra la senadora Lorena Cuellar Cisneros, en contra. Con su permiso señora presidenta, compañeras y compañeros senadores. Estamos ante la discusión de uno de los instrumentos esenciales de la política económica en nuestro país. Una ley de ingresos que contempla poco más de cinco punto dos billones de pesos para nuestro ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. Es clara la inercia en el manejo de nuestra economía por parte del gobierno federal, que se empeña irresponsablemente en difundir falsedades y ocultar una realidad alarmante que atraviesa nuestro país a causa de la imposición selectiva de tasas tributarias y el mal manejo de nuestros recursos. Nuestra población no está de acuerdo con un modelo marcado por el crecimiento de la deuda, el recorte a la inversión pública y el despilfarro del gasto público. Aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto lo niegue, en su gobierno la deuda ha crecido a un ritmo descomunal, llegando a crecer en promedio durante el periodo dos mil doce a dos mil diecisiete, la deuda interna mil quinientos ocho millones de pesos, la deuda externa treinta y nueve punto cinco millones de dólares, dando un total de dos mil novecientos noventa y dos millones de pesos al día. Si tomamos en cuenta que el PIB de nuestro país asciende a veinte mil setecientos treinta billones de pesos al cuarto trimestre de dos mil dieciséis, tendríamos que el endeudamiento total representa el cuarenta y siete punto cuatro por ciento del PIB. La pregunta lógica de la ciudadanía es ¿Qué hizo Peña Nieto con casi tres mil millones de pesos al día en los últimos cinco años? Es preocupante que a pesar de estos montos continúa al alza nuestra dependencia con el exterior. Nuestra moneda está debilitada y devaluándose como nunca, situación que ejerce una presión adicional sobre las finanzas públicas. Por otra parte, este proyecto de ley de ingresos supuestamente busca mayores recursos para la reconstrucción de los desastres causados por los sismos. sin embargo, la disposición de esto se condiciona al ajuste del tipo de cambio y al nivel de precios del petróleo. Ya comentaba el senador Ríos Piter que nunca llegó el recurso presupuestado para ese estado y que finalmente pues las personas afectadas nunca fueron fueron ayudadas. Como bien sabemos, ambas variables son sumamente volátiles y en consecuencia es muy cuestionable que puedan alcanzarse estas metas económicas. ¿De dónde vamos a sacar recursos para atender la emergencia del sismo? Seamos realistas, sin duda será el pretexto perfecto para continuar endeudándonos y para agregarnos otro gasolinazo, así como el gas y la electricidad que nos dijeron que iba a bajar y fue mentira. Además el entorno mundial no es favorable particularmente por los problemas en la negociación del tratado del libre comercio. Debemos modificar nuestros esquemas de tributación, es urgente cambiar la lógica neoliberal de nuestra economía. Este gobierno ha tenido recursos como nunca y nos está dejando en la completa ruina y endeudamiento. Peña Nieto comenzó su sexenio diciendo que con sus reformas creceríamos a tasas del cinco por ciento. Hoy apenas y llegamos al uno punto ocho por ciento. Por eso me siento orgullosa de haber votado todas las reformas en contra. Esto afirma el crecimiento más mediocre desde Miguel de la Madrid. A pesar del sustantivo aumento de los ingresos tributarios, hoy pagamos el doble de lo que pagamos en dos mil doce. Más ingresos no se ven traducidos en un incremento a los sistemas de salud, mejoramiento a los esquemas de seguridad social o en educación. Lo único que ha aumentado es el costo de nuestra deuda. Hoy cada mexicano debe un poco más de ochenta mil de ochenta y siete mil quinientos pesos, un sesenta por ciento más que al inicio del sexenio. Esa es la marca del gobierno actual, un desastre económico completo, arrogante e insensible ante los problemas que enfrenta nuestra gente. De tal manera que mi voto será de manera en contra por este atropello a la economía de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senadora.